Música ¿Qué es lo que está pasando mi gente? Bienvenidos todos a Mario y Enrique Reacciones, puñetas, hoy estamos encendidos Hoy estoy para hacer una reacción pero que diferente, totalmente diferente Que nunca he hecho en mi vida y quiero reaccionarle a gente que no son del género Pero que están cantando parte del género como por ejemplo Romeo Santos El chamaco no es del género urbano pero canta género urbano como Prince Royce No es del género urbano pero le mete al género urbano Ricky Martin Están entendiendo al tren, están entendiendo Pero hoy no voy a hacer una reacción a ninguno de los que yo mencioné Le quiero hacer la reacción a una señora Porque eso que es una señora, ella era señorita Muy bien conocida como Mari Mar No, no, perdón, perdonen eso, perdonen eso, no quería cantar pero si usted sabe muy bien Talía también es muy conocida como Marimar Marimar se recuerdan, yo me recuerdo que cuando yo tenía como tres años Yo vi a Marimar La jodía novela Marimar Y por una extraña razón No sé que vitamina Talía se está tomando Don Francisco se está tomando Nicky Jan se está tomando Taliyaki, que no se ponen viejos los cabrones Marimar Oh, perdón, perdón, talía luce igualita a como se parecía Eso fue que 20 años atrás la jodía fucking novela esa Y mira, mira, con el perrito Marimar Y por eso yo le voy a hacer esta reacción Yo le voy a hacer Esto no es una dedicación Esto es más como una dedicatoria Te quiero Marimar O Talía Como deseas llamarte Pero mi gente El nombre de esta canción se llama Lindo pero bruto Está hablando de mí Está hablando porque yo estoy buenísimo No, 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 yo soy feo pero inteligente Ya, pero me estoy tirando de cualquier manera Así a la madre Pero se llama Lindo pero bruto Talía con Lali Lali Si estoy seguro, ella es de Argentina La gente de Argentina está rompiendo Mi gente, si estoy incorrecto Por favor, póngamelo ahí Y si estoy correcto Por favor, también pónganlo ahí Y cuéntenme un poco sobre Lali Porque me gustaría reaccionar a Lali Porque Lali se está buena con cojones Pero vamos a parar de hablar tanta mierda Y vamos a ver qué es lo que nos tiene aquí Para ofrecer Marimar By the way, tiene 4 millones esto en un día Eso no me lo hacen leyendas, papi Seguimos Le están bajando una escalera Mira, ese es Marimar, ese es Marimar No, ese es Lali Mira, mira, mira Lali Un juguito Dan un juguito aquí Un juguito de Gatorade Porque mínimo es un juguito de Gatorade ¿Cuándo tú has visto un jugo de China O un jugo de limón O un jugo de cualquier cosa De ese jodio fucking color? Eso es jugo de Gatorade Porque ese Gatorade En medio el Gatorade se parece así ¿Qué carajo están me viendo esos cabrones? Mira, mira Ay, qué rico estoy sin huevo de puta Ahora esto es té, té Llegaste en tu carrito de ¿Qué carajo tú tienes puesto Marimar? Eh, me estoy tratando de ver Ese es Tommy Motora llamándome Diciendo que te quites esa fucking mierda mujer Wow, qué jovencita es la cabrona Te convencí, eh Te convencí De la China Aprendida Talía, espérate Talía, pero eso es ¿Qué es? Talía, pero Talía, pero Dile a JLo que te preste algo Ay, no, pero como que eres bella Talía, tú eres bellísima Tú no necesitas nada Ay, qué huevo de puta ¿Qué es esto? Yo no sé si estoy mirando La parte de al frente O la parte de atrás Yo estoy confundido A menos que haya que mirar la cabeza Pero mira Debería comer esta parte de ahorita De esa que tienes ahí Y tú sabes Eh, para guardar un poquito más Talía No es el cuerpo duro Y el cerebro en blanco Ah No, 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 no No, no, no Eres lindo Pero bruto Si eres solo con el culo En el bolsillo Solo hay sencillo Ok, ok Me gusta porque tiene un flow de reggaetón Con cumbia de México mezclado Me gusta, me gusta esta clase de música Cuando mezclan diferentes clases de música Super, super Mira, tenemos la rosita y azul Aquí tenemos a las dos de Blues Clues No me creen, miren estos Clus Clues, cus Clues Clus Clues Ahí go, vieron Las dos Blues Clues Oh, jay Note algo Note algo Note algo Tekashi Talía Sidney Talía Sidney Así que le vamos a poner, a ella no se llama Thalía Magna, ahora se llama Thalía Sidney Mírale el fucking pelo, viene de México y mírale en el pelo Thalía Sidney, puñeta, no jodan más ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué tiene? Espera, te voy a escuchar esto Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco Yo no soy así, yo tengo el cuerpo totalmente blandito ¿En cuándo? Leeto un librito, papá Talía, Talía, mi gente, miren qué belleza de mujer esto es Esta mujer, Talía, tiene que estar ya en los cuarenta y pico Pero en los cuarenta y pico, en la parte final de los cuarenta y pico Pero es una mujer totalmente, una diva, una belleza de mujer que es Coño, mi momento, mi motora tiene una malita suerte del diantre Coño Pero mira, a mí, a mí, a mí, así que a mí me gusta, mira así Así que me gustan a mí, mira peli, uh, qué bella, bella, bella Me pusieron bellazgo totalmente ahí Pégate un rato y papá, pégate un rato y papá Vamos a escuchar eso otra vez, papá, papá Para yo soñar con eso Mira, mira Pégate un rato y papá, pa, pa Espera Solo pégate un rato y papá, pa, pa Pégate un rato y papá, pa, pa Diablo, yo no sé quién es la de azul, la Lali esta me tiene fucking loco, puñeta La Lali, Lali, Lali Mira, eh, quiero enseñarle algo a ustedes, perdón que estoy pasando tanto, pero mira, esta pata que tiró Thalía ¿Cómo hacían ustedes? Mira, mira, mira Ok Para los que no sepan, yo soy un experto de los, uh, eh, de los karatekas, de los MMA Mix Macho Art Yo le, yo le meto, tú sabes MENTIRASO Y eso lo que ella hizo es una side kick perfecta, perfecta, para que ustedes sepan No se metan con Thalía porque le va a explotar la salud Una pata así no la tira a cualquiera Eso es un side kick y mira, mira cómo la tira Y mira, guau ¿Por qué se llama? ¡Pero bruto! Ay, lo puso chiquitito, tú sabes que es lo que va a hacer con el hombre chiquitito, eh, eh Ok, 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 ok Thalía, Thalía Mira, Thalía me saludó, mira, mira, mira Mira, Thalía, Thalía Dime bye, Dime bye, Thalía, Dime bye Dime bye, ah, ay, me dijo bye Eh, guau, 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 guau Eh, mi gente, quiero decirles que, que, Thalía Don Francisco, Nicky Yang, Dary Yang, que han encontrado la fuente de la juventud Y no le quieren decir Absolutamente nadie Thalía se ve Igual, o más buena que se veía 20 años atrás En Maddie fucking Maddie Mi gente, eh, oh my god Pero, anyway, vamos a brincar a, 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 a esta canción Me gustó, porque obviamente tiene un significado Eh, que por más bueno que te vea Por más lindo, o linda, o más buena que estés Si no tienes esto No vale No cuenta mi gente Tienes que tener un poco de cerebro Edúcate Lee par de libritos Eso es lo que está diciendo So, lo que está tratando de decir Que al fin del día No, 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 no sea tan supersticial Así, no sé si esa es la palabra que estoy buscando Pero no sea tan, no te enfoques tanto En la belleza externa Sino que también Antes de meterte con una persona Por meterte por ella Porque tienen un nalgaje cabrón Porque se ven buenas Que, que, por todo eso Asegúrate Que tenga una cuenta de banco bien No, 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 no Eso no fue lo que quise decir Que tenga una buena Que sea una buena persona, mi gente Pero si eso es lo que la canción está diciendo O sea, es tan lindo Es tan lindo, pero bruto Eso no sea tan bruto Lea este par de libros Cante cabrón, puñeta O haz como yo Yo me leo un libro Yo me he leído un libro en mi vida Y yo le dije A cada rato, ¿verdad? Cuando conozco una chamanca por ahí Le digo, mira Este, tú has leído este libro Es el único libro que me sé Que yo leo en mi vida Pero, mi gente Hay que meterle Que es el inteligente Si hubiese leído ese libro Hubiese sabido esa técnica Reacción que le tengo por hoy, mi gente Talía con Lali Están rompiendo 100% Y ya, mi gente No se olviden de suscribirse Darle like Compartir Acepto esa jodienda Que ustedes saben Que tienen que hacer Pero estoy súper agradecido Que están aquí Y con eso dicho, mi gente Lo quiero mucho Dulces